Te estoy entregando mi vida Y no me quieres escuchar Te estoy entregando mi alma Y de la hoja tú me das Y de la hito, y de la hito Y de la hito a tu mala Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Tierra de los liberales Que hay anclaíta en el mar Tierra de los liberales Que arcante supiste dar Gracia y hondú Y en este tren chiquetito hay de mata gorda Que pacarrán que hace falta Parmilla sorda Si no hay salero Mira prima que Si no hay salero Se duerme el maquinista Y el fogonero Vamos allá Ay, que estás tan descolorido Ay, que estás tan descolorido Ay, que está aquí Con marineros Con palaos Britos de amor Que ya los títimos un día Que tú me pagas mil andras Y que si tu madre nos verás Ya es que dirán, que dirán Ya es que dirán, que dirán Ya es que tendrás todo Así que yo te quiero Y te adoro Que yo me muero Vamos, Yabeli Vamos, dice Vamos ¡Vamos, dice! ¡Ale! 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 ¡Ale, tú! ¡Ale, tú! ¡Ale, tú! ¡Ale, tú! ¡Ale, tú! ¡Ale! ¡Vamos allá, Meli! ¡Ale! ¡Hola! ¡Vamos allá, la guapa! ¿De qué me importar a mí? ¿De qué me importar a mí? Que la salina se seque ay Si yo me tengo que ir ¿De qué me importar a mí? ¿De qué me importar a mí? Que la salina se seque Si yo me tengo que ir Amaya, ale Ale, ole 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 Ale, ole